Gracias por ver el video Esta final que como vemos se enfrentan al CPLV Pantera su EMC y al Fénix Y en portería con el 0-1 Malena Chamorro y con el número 60 Teresa Romero Sí, seguramente va a ser una chica que va a coger una progresión brutal De hecho ya lo estamos viendo, o sea Es como el Fénix pasaba hasta esta final en el gol de oro Han llegado a completar cuando vemos a Fénix que ataca un 2 contra 1 Confiando totalmente en la portera para el tiro de la jugadora Nada, se impuso el equipo local y bueno pues perdieron el título Y ya casi casi es una pista así de grande con un pase largo Es que estás delante de portería Miramos como daba el palo La parada que da luego en la del tres cantos Se hizo 31 paradas, un solo gol de cabeza para el equipo que está defendiendo Para el portero y al final para el equipo que está atacando Un muy buen pase y si lo llega a coger podríamos estar viendo ya el 1-0 en el marcador Toda, toda, toda la vida jugando siempre por eso Por el trofeo de la Liga y de la Copa y a Valladolid Y pues que este año llega a la Copa del Rey Y a lo mejor tiene la chance de ganar su primer título creo en Liga y que si no me equivoco Pero también con equipos que esto de año y el año anterior ¿Partidos? No, desde luego estos árbitros que se las conocen todas Unos árbitros como tú bien has dicho con mucha experiencia Sobre todo ¿Delante del portero? Sí, o sea yo creo que hasta este momento estamos viendo pues un partido Que podría incluso pitar penalti yo creo Porque estaba la jugadora sola Veíamos a una diferida normal Falta para el CPLV Los porteros lo que buscan es que todos los discos que ellos no pueden coger Que ellos no pueden Las jugadoras de Fénix Cuando quedan 33 segundos de superioridad Dos, tres goles Porque hubiera tenido un mal día Es que ya solo ella te condiciona Estamos viviendo un partido muy igualado Como cabía esperar de una final Y ese disco que... Veíamos ahí el nuevo intento del CPLV Que no con cabeza fría Que no puede Y pasa a través de sus compañeras Sí A que van 0-0 Y siempre se suele hacer Pues después de encajar un gol O en élite pues tenía esa ventaja Pero vemos que no Veíamos ahí Este nuevo intento del CPLV De un pase largo Hacia una de sus jugadoras La cual conseguía el disco Había pasado la portería Iba con mucha velocidad Y no es sencillo desde luego Vemos ahí el gol De las jugadoras de Pantera El 1-0 en el marcador Un tiro desde los círculos La escuadra cambiada Vamos a ver Si este equipo madrileño Consigue controlar Esos nervios Y si consigue remontar Y vamos ahí Otro rebote Paula Prado Asistencia a Alejandra Vallejo El rebote quedaba en la valla Intentaba aprovechar La jugadora número 44 Del CPLV Bien controlado por la Por el juego Que están buscando Las jugadoras del CPLV Intentan pararlo rápido En cuanto la jugadora La portera Coge ese tiro Y se ha tirado directa Por el disco Sin dejar oportunidades A las demás Pero entre las Panteras Y Fenix Si bueno O sea De nuevo Que tampoco aprovecha El jugador del CPLV Si al final Habían Tres jugadores del CPLV Para la jugadora Joventísima Que tira Y de nuevo Eh Intentan ese gol Y como comentábamos ayer Es la parte más difícil Si Vamos ahí El CPLV El 2-2 No me pasa y remate Vamos aquí La repetición Estas jugadoras Que también se conocen Saben que hacer Y nada Una acción bastante parecida Entraba con el disco Tiraba La portería Que en la jugada anterior Y si que han ido A obligar al árbitro A parar Ya están en el medio del campo La jugadora tira Y de nuevo El lateral Obriendo el disco O al rival Al mismo equipo No genera No genera peli Por eso Especialmente por eso Es lo que vemos Un partido Con mucha cabeza Ambos equipos Que dan ocasiones Pero nunca ocasiones claras Si no ocasiones para uno Hay un equipo Que está teniendo más el disco Pero que ambos Están generando Muchas ocasiones Y damos ahí El rebote que quedaba Libre De la Copa del Rey Que enfrentarán Al Molina Contra el España Hockey Club Ahora mismo Después de esta final Tendremos Esa misma Una presentación Y una entrega de trofeos Vamos a ver Si podemos Dar esta entrega De trofeos Desde el pie de pista Que es lo que estamos Intendiendo preparar Nuestros compañeros De realización Ningún defensor Es que es un gol Es un alivio Y en este caso Un aliento de aire fresco Veíamos ese rebote Que daba adelante De la Pube Era defendido Por sus jugadoras Ese rebote Que daba ahí No podían Dar el pase Del jugador de Fénix Se tiraba la portera Controlaba esa zancadilla Por parte de Paula Díez Jugador número 71 Del Fénix Que da dos minutos A las jugadoras de Panteras Para este No llegaba Y aquí este rebote Buena parada Por parte de la portera De Fénix Cinco minutos En el marcador Así preparando Preparando el ataque De nuevo Un tiro Estos en ocasiones Pues fallan A veces Vaya Una implementación Que deberíamos decirle Que realizara la federación Esa repetición En la entrada Nota de ese gol Que necesitan Vemos un 2-1 Contra el portero Un tiro Y parada Del portero La jugadora del CPLV Que ha pensado Que tendrían De ir hacia arriba Y por parte del entrenador Del CPLV Gritos para controlar Para intentar Sacar ese disco De ahí Como vemos ahora Tras ese tiro Esa parada Se tiraba la portera Se tiraba la portera Seguía presionando La jugadora de Fénix Y van rápido Un partido Gana la presión La jugadora del CPLV Un tiro Y fuera La jugadora de Fénix Probablemente el último ataque Por ambos equipos Tira la jugadora de Fénix Y queda libre La pastilla delante Del portero Se acaba el tiempo Reglamentario CPLV campeón De la Copa De la Princesa 2020 Un partido Muy interesante Que hemos visto Muy bien desempeño Por parte de las dos porteras Teniendo la portera local 19 tiros Cero goles Pues que la portera visitante 28 tiros Un solo gol Vemos ahí La celebración Por parte del equipo Valle y Soletano De esta final No sé si la entrega De trofeos De la Copa La Princesa Se realizará Ahora Se realizará Más tarde Junto a la de la Copa Del Rey Vemos como El equipo de Fénix Decepcionado Se reúne En la portería Nosotros Desconectamos Ya Les vemos En la siguiente final Hasta luego Compáis Bien El equipo de Fénix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!